Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudo-académico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Listos para grabar en The Kitchen, allá atrás lo ven, y vamos a comenzar una serie que va a dar mucho de qué hablar. Muchísimo Este señor se llama Luis Carreño, y es actor de doblaje venezolano, y el cual nos trae un anuncio. ¿De qué se tratará? Solo les adelanto, es de manga, es de anime. Recí nadie me ve, pero se desarrolla en una academia. Creo yo que de forma unánime, con estas pistas que nos dio el señor Carreño, se nos viene solamente un hombre en la cabeza. Creo yo que la mayoría le dieron play a este video por el anime de este muchachito, y respondiendo a la pregunta de que si realmente es posible un doblaje latino del anime de Boku no Hero Academia, pues la respuesta es que sí. Sí es muy probable, pero de eso hablaremos mucho más a fondo más adelante, ya que hay mucha tela que cortar al respecto. Pero como vieron en el título del video y en parte de la miniatura, no todo es noticia de Boku no Hero Academia, ya que este fin de semana en Costa Rica se presentó Cristina Hernández, actriz y directora de doblaje más reconocida por brindarle su voz a Sakura Kinomoto, y la cual se manifestó con respecto al doblaje de la nueva entrega de Sakura Car Capture, nos referimos a Clear Girl, donde manifestó lo siguiente. Nunca me había imaginado lo largo que es este proceso, porque son muchas personas y muchos, colocarme en un canal, invertirle no sé qué, si la voz de Shaoran, de Satoa, yo no entiendo todo, por supuesto, es obvio, o sea, las canciones sí, sí se van a doblar, Este video que vieron fue cortesía de la página de Otaku Press, cuyo link lo encontrarán en la descripción para que puedan ver todo el video enteramente. Pero básicamente lo que dice la señora Cristina Hernández, es que el proceso de doblaje, a diferencia de la información que se venía manejando, que ya se decía que habían ciertos capítulos y escenas ya grabadas, técnicamente aún no ha comenzado. Todo lo que tuvimos un año atrás simplemente fue el doblaje del tráiler, y que este proceso para concretar la oficialización de la llegada de Clear Girl, doblado a nuestro idioma, es un proceso mucho más largo de lo que ella misma creía. Pero ya en base a puntos específicos, aparentemente, el doblaje del anime empezará oficialmente este año, aunque aún no existe fecha concreta. Así también confirmó que los openings y endings estarán totalmente doblados. Dejó en claro que ya se realizó un casting para seleccionar a los cantantes que participarán en este proyecto. Así también, tal cual como se venía manejando, Memo Aponte como Lisha ahora no está confirmado, a pesar de que este le prestará su voz en el tráiler que todos vimos un año atrás. Por lo que el nombre de Ura Suerta también ya se está asomando a retomar este personaje en el doblaje de Clear Girl. Y también dejó en claro que falta coordinar en qué canal de televisión se transmitirá. Ahora bien, como es de público conocimiento, Willax Televisión ha confirmado la transmisión de la serie clásica de Sakura Card Captor. Y a fines del año pasado, también confirmó que Clear Girl llegará a sus pantallas en este reciente año que comienza. La pregunta es, ¿Willax Televisión será quien transmita de forma exclusiva o por primera vez? ¿La serie de anime de Clear Girl o será primeramente otro canal de televisión? ¿Quién tendrá ese privilegio? Pues solamente el tiempo nos lo dirá. Pero mientras, como dije en el anterior video informativo, hay que estar muy pendiente de lo que ocurra. Creo yo que en pocas semanas más tendremos un panorama mucho mejor al respecto. Pero bueno, es momento de hablar de aquella razón por la cual la gran mayoría le dio play a este video. Pero antes de entrar en el asunto, quiero dejar una coserjilla bien en claro. A pesar de que en este humilde canal hablemos constantemente de aquellas noticias en cuanto al anime en Latinoamérica, en ningún momento dado me he considerado un periodista especializado del ámbito, ni tampoco he manifestado que formo parte de algún medio de comunicación al respecto. De hecho, gran parte de aquellas noticias que comentamos en el canal son de fuentes a las cuales cualquier otro usuario puede acceder. Pero aunque mi canal no sea uno con una gran cantidad de seguidores, con el trabajo que he venido realizando, tuve la bendición y la suerte de conocer gente relacionada directamente en el ámbito del doblaje. Y en cuanto a lo de Boku no Hero Academia, yo ya manejaba un dato al respecto, que me lo comentaron en confianza, y que por esa misma confianza que tuvo esta persona en comentarme al respecto, no lo he mencionado en ningún video anterior. Pues bueno, creo que es momento de hablar al respecto. Y aunque sé que no es algo exclusivo ni tan relevante, creo que es el momento adecuado para traerlo a acotación. Bueno, desde el principio, desde el doblaje de la película de dos héroes, todos los involucrados en ese proyecto ya sabían que había una intención de arriba directamente de traer en un futuro el anime de Boku no Hero Academia para su doblaje latino. La gente que estuvo en este proyecto, en la película de dos héroes, internamente se especulaba muchísimo que la llegada de todo el doblaje del anime, de la serie de televisión, dependería en gran parte de la recepción que podría tener esta película de dos héroes. Pero luego de eso no surgió nada más, no se habló más del tema. Muchos dirán en este punto seguramente, ¡Ay no, no es una noticia muy relevante! ¿Por qué hablaste tanto solo para decir eso? Y sí, siempre va a haber este tipo de personas que quiere descalificar todo lo que uno dice. Pero esto debe servir como base principal para entender que sí, quieren traer a Boku no Hero Academia doblado al español latino. Y a partir de acá comenzaremos a hilar todos los cabos sueltos para abrir este abanico lleno de posibilidades. Hablemos de aquella más remota posibilidad de que el señor Luis Carreño no se esté refiriendo a Boku no Hero Academia, sino a otro anime. Yo veo muy poco probable eso por las pistas que dio y la supuesta relevancia que tendría este título. Creo yo que no hay otro anime que iguale a Boku no Hero Academia y que se desarrolle en una academia. Pero sí tenemos que tener una leve posibilidad de que no se esté refiriendo a este importante icono actual del anime. Pero ahora hagamos lo contrario. Vamos a suponer que sí, se refería a Boku no Hero Academia para ir barajando las posibilidades de su doblaje latino. A ver... Primero, coincidentemente, el Konichiwa Fest confirmó la llegada de Boku no Hero Academia, Rising, la segunda película de esta franquicia, a los cines de México en este año 2020. El señor Carreño pudo haberse equivocado como lo hizo en su momento la actriz que interpretó a Luffy con One Piece y haber confundido la película de Rising con la serie de anime. Sí es probable, pero hay un detalle que hay que tener en cuenta. El señor Luis Carreño no se encuentra en México y la película de dos héroes, la que se dobló el año pasado, se realizó en México, específicamente en Koe Dovin Meister. Y el señor Luis Carreño no reside en México, sino se encuentra en Miami, en Estados Unidos. Y es ahí que no encaja del todo la posibilidad de que sea la película de Rising la que se esté doblando. Ya que si se doblara este proyecto como se hizo en el año anterior para los cines de México, obviamente es mucho más factible doblarlo ahí con el elenco anterior y que ya está afianzado dentro del título de Boku no Hero Academia para Latinoamérica. Entonces, a partir de ahí tenemos que mencionar la segunda posibilidad. Luis Carreño, este actor venezolano, actualmente trabaja en varios proyectos, pero el más conocido es prestarle su voz a Bob Esponja. De hecho, es un personaje más popular en toda Latinoamérica. Para el doblaje de Bob Esponja en la actualidad, simplemente se va en un estudio situado en Miami donde solo dobla sus líneas. Mientras que el resto de los actores quienes trabajan en Bob Esponja lo realizan desde el país donde reside. Tenemos que mencionar que la mayoría de estos son venezolanos y que lastimosamente por la situación que atraviesa ese país, muchos de ellos han decidido vivir en otros diferentes países. Por lo que hay una posibilidad de que si se esté doblando la película de Rising y no el anime, el señor Luis Carreño esté doblando a su personaje para esta película en el país donde reside, o sea, en Estados Unidos. Sí, sé que es algo complejo, pero es una posibilidad y la cual no me parece del todo muy factible. La tercera opción, la tercera posibilidad, es que se esté doblando esta película de Rising íntegramente en Estados Unidos y lo cual yo veo muy, pero muy poco probable. Ya que como dijimos, sigue el mismo con Ichiwafets, quien lo trajo el año pasado, lo trae nuevamente a los cines de México este año, no veo el por qué realizar el doblaje en otro país. Pero yo creo que el señor Luis Carreño maneja muy bien lo que es su trabajo. Creo que sabrá diferenciar demasiado bien una serie de anime junto con una película. Y además el con Ichiwafets a través de sus redes sociales manifestó que actualmente solamente están trabajando con traer películas de anime y no las series en sí. Y sumado a aquel dato que uno ya venía manejando, que todos aquellos que participaron en el doblaje de la primera película del título ya sabían desde el principio la intención de alguien de arriba en traer la serie de anime para doblarla al español latino. Con lo que ya pasamos a abordar aquella posibilidad la cual mayoritariamente es la que quisiéramos que fuese. Que lo que se doble sea la serie de anime y no la película. Y acá en este punto hay que tener bien en cuenta la información que les mencioné anteriormente y la cual manejaba hace ya varios meses. La intención del propietario de aquel de arriba por realizar un doblaje latino de Boku no Hero Academia. Si por los de arriba entendemos que es uno de los propietarios o el propietario de la licencia de distribución directa del anime tendríamos que concluir que el propietario, el de arriba, es Funimation. Ahora bien, Funimation no es que apueste mucho su distribución directa en Latinoamérica sino que cede a terceros para que estos lo distribuyan en nuestro continente latinoamericano. Es así que entramos ya en la siguiente posibilidad. Actualmente, la otra empresa que consiguió a través de Funimation la licencia para distribuir el anime pues es nada menos que Bismedia. Pero en la actualidad, la que tiene el permiso de transmitir este anime es Crunchyroll. Y sí, Crunchyroll puede que sea quien esté detrás del doblaje de la serie de anime. Pero investigando un poquito más a fondo los antecedentes de los doblajes hechos por Crunchyroll nos topamos que esta plataforma de streaming ha trabajado con tres diferentes empresas de doblaje y las tres son de México. Pero entonces, si fuese un doblaje hecho por Crunchyroll ¿Qué estaría haciendo Luis Carreño hablando de Boku no Hero Academia en un estudio de los Estados Unidos? ¿Hay una posibilidad de que también sea un trabajo conjunto con actores de doblaje que residen en ese país y con estudios de doblaje mexicano? Sí, puede ser, ¿por qué no? Pero en este punto tenemos que traer ya otro detalle mucho más que importante. La empresa de doblaje que dice Luis Carreño donde está grabando este anime que suponemos que es Boku no Hero Academia. Nos referimos al estudio The Kitchen y el cual no tiene muchos antecedentes de haber trabajado en animes. Entonces sí, puede ser que el señor Luis Carreño solo esté doblando su participación para su personaje en los Estados Unidos y se esté haciendo un trabajo conjunto con otro estudio de México. Pero Crunchyroll no trabaja generalmente así. Puede que sea la primera vez, pero no suele trabajar de esta manera. Lo que nos lleva a hablar de la penúltima posibilidad. Que sea la misma Funimason quien esté detrás de este doblaje latino. Que se esté doblando el anime con otro elenco totalmente diferente a los que participaron en la película de dos héroes. O sea que el doblaje de este anime se esté realizando en Estados Unidos como también por qué no con participación conjunta de otros países y excluyendo totalmente al primer elenco que participó en la película de dos héroes. O sea, al equipo de doblaje mexicano. Pero si anteriormente dijimos que Funimason no es que esté muy interesado en doblar al audio latino sus series de anime entonces por qué lo haría en este caso. Pues la respuesta es muy sencilla. Funimason estaría doblando la serie de Boku no Hero Academia para el público hispanoparlante que se encuentra radicado en los Estados Unidos. Tal cual como se hizo con el redoblaje de Dragon Ball Super Broly y que fue realizado por orden directa de la mismísima Funimason. Y el cual a pesar de que lo conocemos como el doblaje argentino de Dragon Ball realmente se realizó en un trabajo conjunto en distintos países específicamente con Argentina obviamente pero también con participación de actores de Puerto Rico, Chile y Panamá. Por lo que al igual que el redoblaje argentino como lo conocemos de Dragon Ball Super puede que Funimason esté realizando su propia versión de Boku no Hero Academia con doblaje latino y el cual tendría la mayor posibilidad de ser emitido por un canal de televisión o por algún servicio de internet apuntando al público latino o hispanoparlante que reside en los Estados Unidos. Y si de esta manera prácticamente si esto llegase a ser así hule para todos aquellos que no residen en los Estados Unidos. Ahora bien, mencionemos la que a mi parecer es la última y para nada descabellada posibilidad. La de que un canal que se especializa luego en la transmisión de anime sea la privilegiada de traer Boku no Hero Academia de forma exclusiva. Y no, no me refiero a Bit.me ni tampoco a Willax Televisión quien está dando mucho que hablar en este último tiempo. Me refiero a etc. Televisión de Chile. Y la cual, como lo recordarán aquellos que siguen regularmente el contenido de este canal hace exactamente tres meses, en el mes de noviembre específicamente este canal chileno envió varios de sus representantes a la Midcom que se realizó en Francia y en donde las mismas redes sociales del canal informó que el mismísimo tío etc. se encontraba buscando adquirir los títulos de los mejores animes para transmitirlos en este reciente año que comienza, o sea en el 2020. Por lo que si no fuese ni Crunchyroll ni Funimason puede ser que a través de Viz Media, etc. Televisión se haya hecho con la exclusividad de transmitir Boku no Hero Academia a través de sus pantallas, por lo que la misma Viz Media estaría trabajando con el doblaje hecho específicamente para este canal. Cabe recordar que ya hay antecedentes, donde etc. Televisión se hizo de forma exclusiva con la transmisión de ciertos títulos de anime, las cuales fueron en su momento doblados en Estudios de México. Y saben una cosa, The Kitchen, el estudio de doblaje situado en Miami, también tiene una sucursal, una subsede oficial en México, específicamente en Cuernavaca. Por lo que si, podría ser un trabajo conjunto de doblaje de diferentes países el que se esté realizando y el cual podría llegar a este canal chileno que ya hizo ciertos guiños a finales del año pasado. Pero todo esto que mencionamos son posibilidades factibles. Algunos pueden llegar a considerarlo nomás como simples teorías o tan solo nomás humo. Pero al fin y al cabo son especulaciones. Especulaciones muy particulares con fundamentos reales y fehacientes. Y que se concrete una de las posibilidades que mencionemos o que no se lleguen a concretar ninguna será solamente cuestión de tiempo para averiguarlo. Y desde ya me disculpo por extenderme más de la cuenta en este tipo de videos que generalmente no suelen transgredir los 10 minutos, pero creo que fueron necesarios para exponer todos estos datos y argumentos y tratar de abarcar la mayor cantidad de posibilidades de que este popularísimo anime en la actualidad pueda llegar con un doblaje latino. Y así de esta manera vamos cerrando el video del día de hoy que como lo verán no estaba previsto en lo absoluto, pero el cual teníamos que traerlo a huevo en esta ocasión. Como siempre si les gustó por favor denle pulgar arriba y compartanlo para que más gente lo vea. El próximo video que se viene es la reseña de Digimon Frontier. Y si no quieren perderse ese video como los otros que vendrán más adelante activen la campanilla de notificaciones para que YouTube les avise. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook donde subimos contenido alternativo e informaciones de forma muy regular. Y como siempre me despido invitándoles a darle un vistazo a videos anteriores dándole click a las ventanas que ven ahora mismo en pantalla. Me llamo Raven y nos vemos en la próxima.